¿Su opinión? ¿Cómo van los foros? ¿Están a la altura de lo que se esperaba? Hoy dice Barney de Castro que no hay que votar por esta reforma porque va a ser desastreza para México. Bueno, yo creo que la apertura de la Cámara de Diputados es amplísima. Hay toda clase de posibilidades de participación. Está abierta a todos los sectores, a todos los interesados. De manera que es un parlamento abierto de verdad. ¿Pero cómo le han aparecido las voces en contra? ¿A quién cae hoy? ¿Qué es lo de todo? ¿Qué me parece que nos encuentra? Pues muy mal. ¿Cómo crees que me parezcan? Son malísimos. ¿Desconocen la iniciativa? ¿Desconocen la iniciativa? Son muy mentirosos. Mira, la iniciativa del presidente es muy clara. La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia y que la ascensión... Son mentiras. No han podido, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa. Y del director de la sociedad tampoco, ¿no? ¿No traen argumentos? Nada, no traen. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Que tenga buena también. Oiga, ¿cuál es el mensaje que le trae a los diputados ahora? ¿Los va a tener a todos ahí en el pleno? Ahí los vamos a ver, sí, cómo no. ¿También los va a felicitar por las firmas que consiguieron para la revocación de mandato? ¿Como lo hizo Adán Augusto? Sí, claro. Acabo se le he visto a Lidia. Bueno, gracias. 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 Bueno, yo creo que el... La apertura de la Cámara de Diputados es amplísima. Hay toda clase de posibilidades de participación. Está abierta a todos los sectores, a todos los interesados, ¿no? De manera que es un parlamento abierto de verdad. ¿Pero cómo le han aparecido las voces en contra? ¿A quién está lo de todo? ¿Qué me parece? ¿Nos en contra? Pues muy mal. ¿Cómo crees que me parezcan? Son malísimos. ¿Desconocen la iniciativa? ¿Desconocen la iniciativa? Son muy mentirosos. Mira, la iniciativa del presidente es muy clara. La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia y que la... Son mentiras. No han podido, no han podido, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa. ¿Y del director de la CFE tampoco, no? ¿No traen argumentos? Nada, no traen. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oiga, ¿hay algo que nos traiga a los diputados? ¿Toda los va a tener a todos ahí en el pleno? Ahí los vamos a ver, chicos, ¿no? ¿También nos va a felicitar por la fila que consiguieron para la revocación de mandato como lo hizo Adán Augusto? Sí, claro. Claro, se la he visto a Lidia. Gracias.